¿Qué es el transporte urbano? El transporte urbano carece de muchas cosas. Los traslados y tiempos muestran deficiencias, falta de aplicación en las cláusulas de las concesiones, entre otros, por lo que fue una irresponsabilidad hacer una prórroga de la concesión de otros 10 años. Lo que los usuarios del transporte requieren no es lo que se aprobó. Existen vicios y conflictos de interés. En esta serie de acciones avalaron los intereses de la mayoría y se favoreció a un transporte urbano que se quedó en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!